Despertar El tiempo ha reinado el abismo de vuestra propia indiferencia, la que os mantiene inmóviles. Besa vuestros ojos, besado es el silencio que os acoge y os corrompe. Despertar No ceráis a espíritu, recordad la llama que nace, aun de la nada. El fuego de esta oera quemó y que queme el miedo para siempre. Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Crecí donde nada creció Huerfano de cada segundo que soñé Siento que de nada sirvió Tanta sonrisa que mi rostro dibujó Náufrago de sentimientos e ilusión No perdonó a la vida que he de vivir No sé si en esta oscura habitación Soplará un maldito día al viento a mi favor A mi favor No perdonó a la vida que he de vivir No perdonó a la vida que he de vivir